bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero tengan un feliz domingo gente bueno mientras estamos aquí en el mapa de mexico sí señores bueno méxico contra estados unidos sí hoy estamos aquí en socorro en el estado en el estado si este ni idea gente bueno creo que es nuevo méxico sí si no estoy mal es nuevo méxico bueno estamos aquí en nuevo méxico el socorro y de aquí es de la estación de tren estamos recogiendo esos carritos en colombia se le dice la niñera y vamos a pasar por acá el paso y entra o sea entramos un poquito a texas y entramos hacia juárez méxico bueno aquí creo que hasta todo lo pedaje y toda la cosa y vamos a llegar aquí ascensión ascensión sí aquí pues donde toca entregar buscar cierto esa va a ser la rutica del día de hoy estamos con esta kenworth de 800 claro que sí está la kenworth de fabius en simul mods en la asistencia a la descripción pues estos modos son hechos pues para colombiano si se dan cuenta la placa dice colombia pero pues extra extra y está extra y está y pues viene desde colombia ni quiera han sido capaz de cambiar la placa no les digo bueno y te llamamos estos llamamos cuatro carritos estos parecen ser como chevro lechero que esto esto sí sé que cuáles son estos dos y sé cuáles son estos son dos mustangs y para qué bonito están son gustan tenemos cuatro carritos hoy vamos a pasar la frontera y vamos a pasar la frontera de méxico con eeuu y Es cierto que las dos camionetas de arriba parecen 4x4, o sea, Chevro le dijo no, 4x4 sí deben de ser, pero ay Dios mío, no me puedo acomodar aquí en la silla. Ya saben que el primer motor de esta, sí, es una hermosura, ahí andamos con un motor original de ella. Ahora llevamos con cabina entera, modular digo. Me definió algo bien pegadito eh, o sea, totalmente invisible a mi vista. Ojo con estas vías, ya nos pasó una vez. Nos llevamos una señal de tránsito. Ya llevamos carrito, carritos. Uy. Esperemos si hayamos por el camino correcto. No, no, este gps no la haga otra vez. Siempre nos hace perder. Qué hermosura gente que... Amos de aquí. Vámonos compadre. Todavía siento que está mal acomoda. No me da nada. Y va totalmente con todas sus luces, antenas. Claro, tenía que frenar. Cuando nuestros carros no nos frenan en la cara, no? Rara la vez. Si vamos por el lado correcto. Vean. Ajá. Ya vamos a llegar a socorro. Hey mi gente, si quieren más videos como estos. Suscríbanse, denle like este video. Vayan y miren los demás videos. Que están muy buenos. Estas vías... De Estados Unidos, mano. Vean eso. Doble calzada por todo la mano. Está Kengor. No es de Estados Unidos, obviamente. Se nota lo lento. Que es Colombia. Pásenle. Pásenle, pásenle. ¿Qué cosas? Ya como cuestión de tres cosas. Solo en un meme. Ni, ni, ni. No nos hagan a gustar. Uy ya me hacemos un video ahorita. Vicente�, te hace mucho más. la décima, ¿no? Ya están como poco, pues, deberían dejarla ahí, a mi parecer. Pues me gustan. Me dicen desde la onda donde jalan nueve gente, así que, por mí no hay problema, por mí todas me han gustado. Vamos a adelantar a ese que va allá, ay, la dejamos botada, a una Freightlight gente. Una Freightlighter, eh, Cascadia. Ambas son, esto, me enredo mano, y eso es que las he manejado las dos, no, me sigo dudando si son Freightlighter, pero creo que sí. Mi intuición no me falla, ah. Uy, ya le metí los 18, ¿sabes de verdad? Sí. 130, gente. Ahí va a estar de 800 a 130 kilómetros por hora. 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Ay! ¡Ojo! ¿Hay sensor? Ya se ya. Ya, no tiene sensor. ¡Ay, baby! Esto es un sensor. ¡Ay, wey madre! ¡Andale! ¡Andale, mi niña! Y ya... Ok, sí siento larga la ruta aquí en México. Bueno, es que estamos en Estados Unidos. ¡Estamos en el Junai! ¡Ay, wey madre! ¡Ay, wey madre! ¡Ganí una curva! ¡Todo recta y recta y recta! ¡Ay, hijo, otra vez me dio a ver! ¡Qué bonito con sus colores moreitos! Yo creo que ya nos pasamos al corro, diría yo. Me quedo callada, pues, para que escuchen el motor. Niña, que es que no tengo nada más que hablar. Para que escuchen ese motor como ruge bonito. Y, pues, se entretengan escuchando el ruido. Porque eso siento que hago. No, 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 no. No, no, no es por estar. Casi me paso. ¡Casi me paso! ¿Qué es eso? ¿Y qué es que no les digo? ¿Por abajo de estos se ma atraviesan? ¿Cómo comenzaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a pasarnos al otro parrín, esa va a ir a creo que, me voy llegando a donde, deja de atravesarte, deja de atravesarte, ah ya vamos llegando gente, es que con esta patita aquí no, pero no había nada ahí, a siquiera que pegue a algún carro o, o si no, 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 no por acá en estados unidos se ve mucho más como la peterville no, que de digamos que se debe estar en la T-800 y pues ya deben estar más que todos con la nueva generación no, la la T-680 y todos los carros, bien americanos, listo, sigamos nuestro rumbo, sí, 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 si acuerda que les había comentado que pues iba hacer los directos, pues como que pronto empiezo la otra semana por el de Norita, pues para irme acostumbrando, porque ya saben que la niña sufre suena we madre por aqui hay entonces para que esten pendientes de igual forma ya saben que yo les les voy a avisar por instagram tambien o por instagram y aquí por comunidad de youtube entonces ya saben uy verdad uy agradecido con el diario que tenemos buenos frenos les juro que no había visto ese semáforo estoy muy pegada a la raya entonces el sensor se empieza a activar cuando estamos muy cerca esa cosita empieza a pitar y comienza asi es por eso es que y repito y repito uy ese que con la del león y todo eh vale vayan por acá porque ya estamos entrando uy gente estos dia si he estado mal del estomago no 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 y esto es porque no andan ay no me digan que se dieron en la gpx me va a pasar a eso muchas gracias que paso aquí cuéntenme su problema y yo le soluciono ay la pobre W196 quien sabe que le pasaría es por esta o por la otra huepucha creo que es por acá ay 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 no no perdón señor ya si aquí es ah puede citar la estación de pesaje de cerca bueno muchas gracias vamos entrando a México gente esto es policía vamos a ver policía estos reductores de velocidad no se de acuerdo como se ve México querido México del alma algún día tendré que estar no se de acuerdo claro no me gusta mucho la bar vea la esta bicha la si la pari esa que tiene que ser para México entramos a México recogente si el de atrás lleva afán hágale porque es que yo aquí voy suave bienvenidos a México por favor proporciona estos documentos vigentes enter revisando gracias todo en orden bienvenidos a México Puedes editar la estación si gracias ahí también llenan policía por el chapitazo digo bocinazo Hércoles vamos a por por acá tengalo ahí qué bonita entrada México lastima gente pues eso de la pared esa pero pues no ni modo cierto bueno se nos anocheció para hallar estos carritos qué bonito en la entrada se hizo en México pues todo bien bien chulo la verdad pensé que la se había prendido pero yo creo así ay esta ya está como muy sola ¿no creen? bueno atrás traigo gente ¿no? pero pues acá adelante ni un alma en pena mano ni una ah bueno al fin pasa una me encanta como suena esa tan mostruta cuando entra el cambio de ahí vale tenga el otro bueno aquí ya llegamos vámonos compadre vámonos esto se parece a la guajira ¿no? algo así es la guajira gente en el mapa de tierra dorada algo así es la guajira desierto de todo muy bonito o sea o sea Colombia tiene muchos muchos terrenos ya saben biodiversidad por todo lado pues mar tiene unos mares o sea es muy bonito Colombia y sería bonito antes de conocer otros países que la gente conociera su propio país creo que para llegar a la guajira es que tiene sus cosas ¿no? por eso yo creo que a veces la gente no no conoce su propio país por lo mismo se nos alargó el video gente se nos alargó y se nos escureció de paso qué bonita te ves precaución curva peligrosa disminuya su velocidad si fue para el que estaba parado aquí por lado próximo creo que ya llegamos ahora si ¿no? Pemex aquí ya llegamos perdón ¿qué hice aquí? ay mira qué bonito una de los dorados de villa me falta como una limpiecita nada más aquí a la vía pues yo no sé yo digo nada más venga como que no puedo entrar aquí si allá es donde tengo que entregar ¿no? por eso ah no es por la otra perdón ya estaba peleando vale acá tenemos semo ¡ah! le llegan los carros gente no hágale papito bueno tú diría que tenía que pasar pero pues no pasaste no 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 Bueno yo creo que aquí caemos los dos ¿no? Ay madre santa, pase allí, pásale, pásale, pásale hermano, que me cogió la tarde, ¡háganle! Llegamos, ¿dónde le dejo? ¡Uf, jole! ¡Qué viaje tan largo! Llegamos por acá, creo que la embarré, la embarré bien embarrada, pero bueno, me vuelvo acá y después ya como que ya el video que me viste, voy a apagar mucho, ponerme intermitente mientras tanto, y pues nada mi gente, muchas gracias por ver el video, por eso se suscriban, le den like a este video, vayan y miren los demás videos, y pues nos vemos en un próximo videito, ¡chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!